Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tú me estás dando mala vida Cada vez se le trae mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada vez se le trae mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Me estás dando Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tana mía, por favor, me deja a mí decir No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.